Los estudiantes salían aterrados, lloraban, se abrazaban, otros llamaban por teléfono a sus padres sin creer lo que estaban viviendo. Y cuando salimos había sangre por donde quiera, había sangre en el suelo, en la pared. El tiroteo se reportó casi al mediodía en la preparatoria Just Prep Southwest en la ciudad de Houston, donde la mayoría de los estudiantes son hispanos, apenas se enteraron sus padres, llegaban angustiados. Jamás imaginé vivir esto, lo había visto, pero nunca me imaginé. El sospechoso, un hombre de 25 años, ex estudiante de la escuela, logró ingresar al campus armado con un rifle a través de una puerta de vidrio. La información que nosotros tenemos es que él disparó, el vidrio adentro se quebró y entró. Un empleado de la escuela resultó herido al recibir un disparo, fue trasladado al hospital. El sospechoso fue detenido dentro sin poner resistencia. Yo estaba en la cafetería, entró el principal y luego nos dijo que saliéramos. Una gente salió de acá, otros por atrás. Algunos estudiantes aseguraban que apenas esta semana habían realizado un simulacro para saber qué hacer en caso de un tiroteo. Y vaya que sirvió, apenas pasó la emergencia, los abrazos entre jóvenes y padres ya no eran de miedo, sino de alivio. El jefe de la policía de Houston aplaudió la rápida respuesta de oficiales y alumnos que resultaron intactos. Queremos dar las gracias a ellos y ahorita mismo queremos dar las gracias que todo está bien. Autoridades aún intentan determinar qué fue lo que llevó al sospechoso hasta aquí, hasta su ex escuela. Desde Houston, Texas, soy Luis Gerardo Núñez, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.